¡Viva la tarde, mi amor y mi vida! ¡Viva la tarde, mi amor y mi vida! ¡Viva la tarde, mi amor y mi vida! Una morena me dijo que la llevan a llover A la reina de los cielos que la quería conocer Y después de haberla visto que la volviera creer Y después de haberla visto que la volviera creer Y por ella no me dijo que la volviera creer Y después de haberla visto que la volviera creer Me pasa la que yo no tengo culpa de amar Y por eso voy a ir y lloro para la mano de la cara En mi corazón lo siento a los corazones de los cielos ¡Suscríbete al canal!